en una familia narcisista cada miembro tiene un rol o un papel que lo asignan la madre o el padre narcisista el chivo expiatorio es el hijo que sufre todos los reproches y humillaciones pero también solemos ser los que escapamos en algún momento de ese abuso de esa familia disfuncional vemos tan claro que nos han tratado mal que nos es más fácil escapar cuando hablamos del abuso narcisista dentro de una familia normalmente salimos como víctimas los que hemos sido chivos pero los hijos dorados sufren y mucho esto me lo recordó el otro día una persona que se ha leído mi libro sobre vivir a una madre narcisista y me lo han dicho otras personas más sobre todo los hombres no sólo las hijas rebeldes o los chivos expiatorios sufrimos el abuso de una madre narcisista el hijo o la hija dorada sufren incluso más que nosotros ya que son los hijos a los que no se les deja desarrollar su propia personalidad ni un poquito los hijos dorados son los protegidos los mimados pero los son en apariencia porque si les consienten les permiten todo pero en realidad pagan un precio muy alto por todas esas atenciones que reciben el hijo dorado es el gran borrado es ese hijo que nunca llega a tener su propia opinión ni opciones en la vida ya que la madre amorosamente decide todo por él o por ella si es la hija pero por todos los hombres que me han contado su historia y analizando a mi hermano menor ahora entiendo 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 que los que llamamos hijos dorados los mimados al final son los hijos más abusados por este tipo de madres tóxicas son los que habéis sido totalmente borrados anulados como persona esos a los que la madre protege hasta el extremo pero a los que nunca permite volar y ser ellos mismos son los hijos que los que nos han gritado y humillado nos parecía que los querían más ya que les trataban bien pero en ese tratar bien no les dejaban o no les dejan ser quienes quieren ser y al final eso les deja las mismas secuelas que a los demás solo que les cuesta mucho más salir de ese círculo del abuso familiar porque no ven esos gritos de parte de la madre por eso este vídeo es para vosotros para que sepáis que tenéis el mismo apoyo que cualquier otra víctima que sepáis que habéis sufrido lo mismo que vuestra autoestima es baja la inseguridad que tenéis el creer no ser suficiente os viene de vuestra infancia igual que a los chivos y para vosotros os dejo hombre abusado hombre castrado que os lo voy a dejar aquí en la descripción el link porque eso es lo que os hacen y luego caéis en manos de mujeres que igualmente os siguen borrando así que desde aquí empezar a establecer límites a quereros a no permitir que nadie os diga lo que valéis a que nadie os haga sentir que valéis sólo mientras hacéis cosas por ellas porque eso no es amor si has sido un hijo dorado atrévete a decirlo coméntalo aquí por favor porque así vas a empezar a ayudar a que otros también se atrevan a hablar de que han sufrido aunque sus madres no les gritaran y por favor empieza tu camino de autoconocimiento de ver lo mucho que vales porque lo mereces muchísimas gracias por estar aquí conmigo te espero en mi siguiente vídeo con más ideas para tu empoderamiento después del abuso narcisista porque no olvides que tú eres lo más importante y